El día más oscuro que vivió el Señor Jesús con sus discípulos y estábamos apuntando a recorrer qué propuesta tuvo el Señor Jesús o qué reacción tuvo el Señor Jesús y cómo actuó el grupo, eran doce discípulos, en el día más oscuro, en el momento más oscuro. Es probable que el tiempo no nos alcance y nos quedemos con muchas ideas en el aire, pero este momento es para que quien nos está mirando y quien está escuchando encuentre razones para ir a la Biblia y leer un poco más y estudiar un poco más, es para eso, es un estímulo, es un disparador. De modo que no vamos a tener intenciones exhaustivas en el recorrido de hoy porque el tiempo no nos va a dar, pero sin duda vale la pena detenernos a repasar las razones por las cuales el Evangelio nos deja registro de un momento, de un tramo de la vida del Señor Jesús tan oscuro al cual le dedica el tiempo y los párrafos que le dedica para nuestro bien, nuestro provecho para que nosotros hoy podamos tener acceso y nos enteremos. Me gustaría llamar la atención sobre el Evangelio de Juan, que es sobre el cual vamos a caminar esta noche. Juan fue uno de los discípulos del Señor Jesús, el que escribió el cuarto Evangelio y lo escribió el último, cuando ya estaba escrito el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Juan fue el último escritor que escribió, ¿qué más escribió? El Evangelio de Juan, ¿qué más escribió? Y las cartas. El Apocalipsis y las dos cartas, o sea, escribió cuatro libros en el Nuevo Testamento, tres cartas, son cinco libros. Son tres cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, cinco. Bueno, este discípulo en su escrito no dice yo soy el que escribí el Evangelio de Juan. Sin embargo, él a sí mismo se llama el discípulo al cual el Señor Jesús amaba. Cuando Juan habla de sí mismo, en la carta de Juan, dice que él era el discípulo al cual el Señor Jesús amaba. Mirá qué bellísimo es andar por la vida con esa certeza, ¿no? Juan vivía con la certeza de que fue el discípulo al cual el Señor Jesús amaba. Y de los 21 capítulos del Evangelio, dedica nueve para contarnos el último tramo de la vida del Señor Jesús, la última noche del Señor Jesús, la noche oscura, la más oscura del grupo, luego la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús en los últimos capítulos. Pero en el medio, en el capítulo 13, en el 14, en el 15, en el 16 y en el 17, cinco capítulos, el Evangelio de Juan los dedica a esta noche oscura del Señor Jesús y sus discípulos. Entonces, algo hay, ¿no? Claro que me gustaría convidar a cada uno a que pueda recurrir al Evangelio, es el Evangelio de Juan, y puede comenzar a leer un tramo a la vez, un poquito por día, de lo que pasó, es una noche, es una noche, los cinco capítulos que estoy mencionando son de una noche, cuando el Señor Jesús comenzó a hablar claramente con sus discípulos acerca de los acontecimientos que ocurrirían al día siguiente, cuando la noche, esa noche siguiente, cuando fue traicionado, cuando fue crucificado al mediodía, a la mañana siguiente, y cuando fue sepultado a la cara de la tarde, y cuando ya durmió hasta el domingo a la mañana que el Señor Jesús resucitó. Podríamos decir que esos cinco capítulos están, si arrancamos por el capítulo 13, nos dice que había un evento especial que era la Pascua, por ejemplo. Todo sucedió una noche de Pascua. Justamente, que fue en las jornadas en las cuales el Señor Jesús fue crucificado. La noche esa, el Señor los invitó a los discípulos a una cena. La famosa última cena. La famosa última cena. Cinco capítulos para la famosa última cena. Y a la entrada ocurre una cosa tan linda, que no vale la pena pasarla por alto, porque, claro, llegaron los discípulos en el tiempo de los apóstoles, no usaban medias, y no había asfaltos, de modo que las personas venían de la calle caminando en calles de tierra, y lo normal, lo razonable era que a la entrada hubiera un servicio de lavado de pies. Como hoy le decimos a un huésped que llega a casa, ¿querés pasar al baño o lavarte las manos? Eso que hoy hacemos, claro, por cortesía, en el tiempo del Señor Jesús ocurría con el lavamiento de pies. Había alguien al servicio del visitante para enjuagarle los pies porque venía del sudor de la calle y de caminar. En el caso de la noche de la cena, no había servicio porque habían, evidentemente, pedido un lugar prestado, no había quien atendiera, y ahí ocurrió un primer episodio cuando el Señor Jesús se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y luego fueron al lugar de la cena y el Señor, bueno, empezó a hablarles a los discípulos y empezaron a ocurrir, ocurrieron cuatro cosas. Esa noche. Que yo les voy a decir, le cayeron a los discípulos cuatro pianos en la cabeza. ¿Te parece bien? Que sobre el grupo de los discípulos le cayeron cuatro pianos. Uno primero, otro después, otro después y otro después. Tremendo. ¿Y cuál sería el primer piano caído en la cabeza? El primer piano, ¿hay alguien que lea, que tenga ahí para leer? Sí, acá estamos en el Biblia en mano. Capítulo 13. Capítulo 13, verso 21. Verso 21. Al 32 es el primer piano. Ok, dice... Cuando el Señor Jesús está con los discípulos empezando a cenar, el Señor Jesús desata la primer crisis, que es desnuda el espíritu de Judas y dice, entre ustedes hay uno que me va a entregar. Dice esa. Y para... Sí, adelante. Juan 13, verso 21 dice, Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Claro, se trata de un grupo de 12 varones que estuvieron tres años caminando la calle con el Señor Jesús, de los cuales Judas era el tesorero del grupo y que nadie sospechaba de nadie. Era un grupo que estaba funcionando a la sombra del liderazgo y la conducción del Señor Jesús. Aprendiendo y obedeciendo y caminando. Y entre ellos funcionaba Judas como uno más. Nadie del grupo esa noche dijo, seguro sos vos. No. Sino que lo que los evangelios nos cuentan es que los discípulos empezaron así, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y el evangelio de Juan cuenta que el Señor Jesús dijo, el que moja conmigo en el plato es elés y era Judas. De modo que la primer sorpresa gigantesca que los llenó de estupor a los discípulos fue la idea, tan solo la idea de que uno de ellos estuviera dispuesto a traicionarlo al Señor Jesús. Es una cosa fuera de agenda, no está, eso está fuera de catálogo. ¿Cómo puede ser que alguien que estuvo viendo quién era el Señor Jesús y lo bien que amaba a la gente y cómo hablaba y cómo manifestaba la gracia de Dios, cómo puede ser que alguien lo traicione? Era una cosa... Bueno, eso ocurrió esa noche. O sea que ya el grupo, bueno, se quedó helado cuando Judas se levantó de la cena porque el Señor Jesús le dijo lo que vas a hacer, hacelo pronto y la escritura de Juan hasta el versículo 32, estamos hablando del capítulo 13 del 21 al 32 y ahí en ese párrafo termina contándonos que Judas se levantó de la noche y se fue y Satanás entró en él. O sea, es un párrafo muy fuerte, muy, muy conmovedor. Pero los discípulos quedaron once con el Señor Jesús y ese silencio que se da cuando uno sale intempestivamente de un encuentro, quebrando un clima, eso pasó esa noche. Y a mí me gusta mucho ayudar a cada uno a que podamos valorar que las escrituras no esconden estas cosas, sino que la palabra del Señor nos pone esto a la vista para que todos los caminantes al cielo veamos que aún estando cerca del Señor Jesús podemos traicionarlo, aún estando muy cerca, escuchando mucho. Y también es muy interesante observar la reacción del Señor Jesús que nos salió corriendo detrás de Judas diciendo no, 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 no te vayas, no te enojes, no, 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 no. Bueno, ahí está para leer. Bueno, en un segundo piano ocurre el versículo siguiente. El 32 termina el episodio de Judas y por favor léeme el 1333. Mire que tengo varias preguntas sobre el primer piano, pero bueno. Dice así, dice Entonces Jesús, que hubo salido, dijo Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, unos a los otros. Bueno, ahí hay otro piano. El segundo piano que les cae esa noche es que el Señor Jesús les dice, les confirma oficialmente lo que ya le habían escuchado decir a la gente. Pero como el Señor Jesús lo decía en público, en medio de un discurso, en medio de una conversación, los discípulos lo tomaron. Bueno, el Señor Jesús dijo tantas cosas. Pero ahora en la cena, después de haber pasado el episodio de Judas, el Señor Jesús se reafirma diciéndoles Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Como diciendo, nos vamos a separar. ¡Oh! Otro piano. Un gran susto. Será posible, nosotros hemos dejado todos, hemos seguido al Señor Jesús, hemos dejado a nuestras familias por este proyecto, creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, lo hemos visto obrar como tal. También tenemos expectativas de que Él nos libre de la opresión del Imperio Romano, que Él sea el Rey de Israel. Tenemos expectativas del Reino, creemos que va a venir el Reino pronto, que Él nos va a romper las cadenas de esclavitud con Roma. Y ahora el Señor Jesús dice que se va y que donde Él va, nosotros no podemos ir. Entonces, acá hay una segunda fuente de desazón, de desconcierto, de tristeza. Pero me querías hacer una pregunta. No, no, te quería hacer la pregunta, tal vez, un poco, no sé si incómoda, pero, ¿por qué? Yo, mientras leía esto, Jesús, antes de que caiga al primer piano, Jesús mismo le lava los pies al mismo Judas. Sí, totalmente. ¿Y cuál es la duda? ¿Y por qué le lava los pies si Él ya sabía que lo iba a traicionar? Bueno, es que el Señor Jesús, si vamos a esa manera de ver, el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar antes que lo llame, y lo integró al grupo sabiendo quién era. Y fue el tesorero, el Señor Jesús sabía que alguien iba a traicionar. O sea, que si era tesorero, incluso era alguien de mucha confianza, podríamos decir también. Claro, y sí. Sí, era una persona, pero no perdamos de vista que la traición del Señor Jesús no es un episodio que ocurre ahí fortuitamente porque a Judas se le ocurrió. Claro. Sino que si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento está predicha y prevista la muerte del Señor Jesús por una traición. Hay episodios que ocurrieron en el Antiguo Testamento reflejando la vida del Señor Jesús que tenían la venta por dinero de por medio. Por ejemplo, el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos por 20 piezas de plata. Ahora en el Nuevo Testamento es Judas el que vende al Señor Jesús por 30 piezas de plata. El tema de que fue traicionado está predicho por Isaías en el capítulo 53 de Isaías. y así hay varios otros episodios del Antiguo Testamento que apuntan a que el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, sería entregado a la crucifixión por la traición de uno de los propios. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que Judas iba momento tras momento, un momento a la vez, mientras que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, él sabe perfectamente lo que estaba, el Señor sabía lo que la gente pensaba, no te olvides eso. De modo que el Señor sabía lo que estaba pensando Judas cuando empezó a pensar, lo sabía todo. Entonces dijimos, entonces dijimos, en esta noche se le cayeron cuatro, ¿qué expresión? cuatro pianos. El primero mencionamos... Es una manera de decir que ocurrieron cosas... No, pero lo entendemos bárbaro. ¿Viste cuando vas caminando por la calle y de un décimo primer piso viene cayendo un piano en el dibujito animado? El primero dijimos fue que Jesús dijo, alguien nos va a traicionar. Acá... Ese fue el primer, Judas. Hay un traidor, que fue Judas. Un traidor. El segundo dijimos... Para el grupo fue un hecho totalmente fuera de agenda. El segundo hecho totalmente fuera de agenda es que el Señor Jesús se iba. Se iba. Que donde yo voy... Lo iba a dejar solo. Ustedes no pueden venir. Esa separación estaba totalmente fuera de catálogo. O sea, no, no, no... Ellos fueron llamados por el Señor Jesús y los sirvían y seguían y ellos estaban armando su vida en torno a la persona del Señor Jesús y al futuro con el Señor Jesús. Para terminar este momento acordémonos de lo que pasó con los dos discípulos que iban camino en Maús. después un poquito más adelante que iban caminando y caminando entre ellos o conversando muy desalentados porque el Señor Jesús había sido crucificado. Como que un proyecto de vida había caído. Había terminado. Bueno, el tercer momento duro de la noche muy duro. Perdón, hay que añadir uno a otro, ¿no? O sea, es uno más uno más uno. El tercer momento es cuando Pedro, en el verso 38, Pedro se transforma en el blanco de la mirada del Señor Jesús y el Señor le dice a Pedro, vos antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. O sea, ¿por qué no lo leemos? El verso 38. 38 dice, Jesús le respondió, Pedro, tu vida vas a poner por mí, de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pero nos hace falta recordarnos de quién estamos hablando. Estamos hablando del discípulo que era el vocero del grupo en los momentos claves. O sea, Pedro era el impetuoso vocero que dijo, vos sos el, ¿a quién iremos, Señor? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Ese era Pedro. Pedro fue el que dijo, vos sos el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre ni si no mi padre que está en los cielos. Pedro, extraordinario varón que esta noche está diciéndole al Señor, Señor, yo doy mi vida por vos y si hace falta, muero. Y el Señor Jesús le dijo, mirá, esa valentía, esa valentía que vos tenés va a tener una prueba que esta misma noche va a tocar su techo y vos, antes que cante el gallo, o sea, antes de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando en los gallineros de Jerusalén me empieza a cantar el gallo, vos me vas a estar negando. Y eso es exactamente lo que pasó, porque el relato de la palabra, que en el propio Evangelio de Juan, nos muestra que en la madrugada Pedro estaba calentándose mientras el Señor Jesús estaba siendo juzgado y efectivamente lo negó tres veces. Está el relato ahí. De modo que el grupo esa noche se enteró de la claudicación de Pedro, que Pedro iba a claudicar. Era impensable, impensable. El Señor estaba en una jornada de extrema intimidad con sus discípulos, habiéndoles lavado los pies, teniendo un momento de terrible comunión y ahí en ese marco es donde el Señor Jesús les dio pan y vino a beber y a comer y es donde les enseñó que todas las veces que comieran este pan y bebieran la copa y bebieran la copa, la muerte del Señor anunciarán cuando Él venga. Se cortó un poquito, me parece, pero enseguida volvemos, ¿no? interesante el pastor Raúl David Caballero. Sí, estabas hablando, Raúl, de que Jesús mismo ahí enseñó todas las veces que tomar es el pan y beber es la copa, mi muerte van a anunciar ustedes, muchachos. Ya mencionamos 13 episodios, vamos al último. Por favor. Necesitaría que vayamos al capítulo 15 de Juan, al verso 19. 15 verso 19, dice así, San Juan 15, 19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. bueno, el Señor, o sea, Judas que lo traiciona, el Señor que se va mediante una muerte, Pedro que claudica, y el Señor Jesús que le dice a los discípulos, miren, yo los saqué del mundo a ustedes y el mundo ama lo que es suyo y como yo a ustedes los retiré del mundo, el mundo a ustedes los va a aborrecer. y como me persiguieron a mí, a ustedes también lo van a perseguir, o sea, que el Señor Jesús les da a sus discípulos una noticia contracultural muy fuerte que les dice ustedes no son el mundo, sino que ustedes fueron llamados desde el mundo para Dios y esa noticia es una, es otra más de las cuatro grandes noticias que reciben en esa noche y para terminar quiero invitarte a que vayamos a la respuesta que el Señor Jesús le dio a esa noche hay mucha respuesta en el capítulo 14 el capítulo 15 de Juan está lleno de respuestas que el Señor Jesús da pero a mí me gustaría venir a una síntesis muy breve que es capítulo 14 versículo 1 las tres primeras palabras fíjate lo que dice las tres primeras palabras no se turbe vuestro corazón como dice no se turbe vuestro corazón no se turbe no se turbe en el corazón o sea el Señor Jesús está compartiendo con los discípulos su noche más oscura porque se están enterando de cosas que no tenían para nada prevista enterarse que involucran la propia vida del Señor Jesús entre que iba a ser entregado en la mano del Imperio Romano y por sobre ese momento el Señor tiene una palabra que trasciende todas las circunstancias y la palabra del Señor Jesús es una palabra de dominio de control es una palabra de autoridad una palabra soberana que les dice no se turbe el corazón en el capítulo 15 a mediados del capítulo el Señor Jesús vuelve sobre el asunto del que no se turbe el corazón cuando les dice la paz os dejo mi paz os doy no es la paz que el mundo les da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo o sea hay dos cosas que nos ocurren cuando vivimos circunstancias adversas y cuando enfrentamos noticias inesperadas y en estos días estaba pensando en la audiencia que Canal Luz está ampliando en Chile y estaba pensando en la audiencia que Canal Luz está ampliando en el Perú y aún en el Uruguay y todas las personas que nos escuchan desde la Argentina que vivimos circunstancias inesperadas que nos llegan como si fueran un piano que nos cae en la cabeza mientras caminamos pacientemente por una calle cualquiera frente a esos momentos de perplejidad nos surgen sentimientos que el Señor Jesús conoce muy bien y hay una cosa muy bellísima que quisiera ayudar a rescatar de todo este relato y es que el Señor Jesús no se espanta el Señor Jesús no tiene no lo reprime sino que está ahí con ellos casi te diría que la cena fue auspiciada por el Señor Jesús y todo el recorrido en la verdad fue provocado por el Señor Jesús y el surgimiento de todas estas novedades fue de la mano de la autoridad del Señor Jesús que amaba a sus discípulos como nadie los amó bajo el sol y aún amándolos autorizó que los discípulos pasaran por estos momentos de tamaña realidad con ellos con ellos prometiéndoles estar con ellos y dándoles promesas que bueno quizás vaya a ser necesario que la semana que viene volvamos sobre esto para repasar las promesas que el Señor Jesús le hace a sus discípulos en estos cinco capítulos extraordinarios no 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 ¡Gracias!